Nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social para reducir la jornada laboral, tras haberse conocido el acercamiento de posturas con la COE. Una reunión en la que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales la voluntad de trabajar en torno a la posibilidad de incorporar paulatinamente la jornada laboral de 37 horas y media. Es decir, unos plazos flexibles para incorporar esta medida legal. Es algo que tanto las organizaciones sindicales como las patronales han sugerido al Gobierno y es algo que, como ya he dicho en anteriores intervenciones, el Gobierno está dispuesto a estudiar. Y tras la que sienten que hay avances. Hay avances en esa mesa, por tanto fue una reunión muy larga, muy intensa y constructiva. Avanzamos en la negociación. Unas declaraciones que chocan con la opinión de sindicatos. Sentimos que hay un cierto atascamiento en el desarrollo de esta mesa de negociación. Ante lo que Comisiones Obreras y UGT han dado un ultimátum. Y de no avanzar de una manera sustancial y concreta en la reunión del próximo día 29, para primeros de septiembre, convocaremos una batería de movilizaciones. A pesar de esta advertencia, los sindicatos han manifestado su voluntad de seguir dialogando, con la vista puesta en el 29 de julio, cuando será la próxima reunión para reducir la jornada laboral.